Por arme, una discusión que tiene que darse en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero es evidente que eso es así. Esta no es una cuestión de voluntarismo, en que uno desee que las cosas ocurran de otra manera y por eso efectivamente ocurran o terminan ocurriendo de otra manera. Esta es una cuestión de experiencia concreta, práctica, estadística y empírica. Cuando uno sube efectivamente el salario mínimo, más allá del margen que la racionalidad supone, los que terminan sufriendo son precisamente aquellos trabajadores de menor calificación que ganan...